¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pues de la primavera! ¿El natalicio de Benito Juárez? ¿Y el 21? El 21, este... no sé, el 21 no sé. ¿El natalicio de Benito Juárez? No, me agarran descuidado. 18 de marzo, para nada. ¿Y el 21 de marzo? Tampoco, ni idea. ¿Y la expropiación petrolera? ¿Y el 21? El 21, el equinopsio de la primavera. Es natalicio de Benito Juárez. El 18 de marzo, la expropiación petrolera, si mal no recuerdo. ¿Y el 21? El 21 es el natalicio de Benito Juárez, nuestro benemérito de las Américas, señor. El día de la expropiación petrolera. ¿Y el 21 de marzo? El hemiciclo a Juárez. ¿Y el 21? Al 21, sí. La entrada de la primavera. El día de la expropiación petrolera. Sí, muy bien. ¿Y el 21 de marzo? No, el día de natalicio de Benito Juárez. No me acuerdo. ¿Y el 21 de marzo? Tampoco. Sí, el 18 de marzo es la expropiación petrolera y el 21 es la primavera y el natalicio de Benito Juárez. La verdad no sé. ¿Y el 21 de marzo? Nada, no sé. No, no sé. ¿Y el 21? Tampoco. Amigos y amigas, por si no lo sabían, el 18 de marzo se conmemora el día de la expropiación petrolera de 1938. Y el 21 se celebra el nacimiento de Benito Juárez en 1806. Comunico por ustedes Jerry Vergés y recuerda no te calles en las calles. Continuamos con la programación.